¡Corazón! ¡Ay, hombre! Y a pesar de los años, te quiero y dejas, pues ya que... Como el viento que baja volando, por las faldas en la gran montaña Así llegan a mí los recuerdos, cuando eras mi novia y solatrada Pero el tiempo ha corrido deprisa y ha querido violar su belleza Que me importa si tengo la dicha de haber sido tu amante en primavera Una sola mirada no pasa el primer día, para saber que seríamos amantes El deseo nos quemaba, no teníamos momentos, para calmar nuestro fuego en el alma Pronto fuimos amigos y después conviventes, y tú supiste que no eras feliz Yo también lo leí en tus ojos, me di cuenta que el amor te faltaba Y nos dimos con fuerzas un beso, que por siempre uniría nuestras almas Y a pesar de los años vividos, no ha cambiado el amor ni la dicha Y en tu pelo recién blanquecido, hay aroma de niña bonita Música Una sola mirada no pasa el primer día, para saber que seríamos amantes El deseo nos quemaba, no teníamos momentos, para calmar nuestro fuego en el alma Juntos fuimos amigos y después conviventes, y tú supiste que no eras feliz Yo también lo leí en tus ojos, yo también lo leí en tus ojos, me di cuenta que el amor te faltaba Y nos dimos con fuerzas un beso, que por siempre uniría nuestras almas Y a pesar de los años vividos, no ha cambiado el amor ni la dicha Y en tu pelo recién blanquecido, hay aroma de niña bonita La 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 No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo